Hola chicos, ¿cómo están? Lo siento mucho por no haber podido subir ningún video por, no sé, como dos meses casi. Lo que pasa es que desde que empecé la maestría he estado así súper súper ocupado, así increíblemente. A veces digo, pues no sé, podría seguir haciendo así dos años, entonces, pues eso fue una razón, digamos, más importante. Pero también hay algo que quería comentarles en el video porque, digamos, en ya pues bastante tiempo, como últimos unos meses, siempre he sentido como una sensación rara cuando canto. Se siente como si tuviera algo en la garganta o siempre me da como que sensación de tos cuando empiezo a cantar o hasta incluso cuando empiezo a hablar. Entonces, hoy, esta tarde fui a ver a un doctor especialista y me dijo que no tengo nódulo, o sea, ningún nódulo. Eso, pues, es una buena noticia. Pero lo que pasa es que yo tengo reflujo y también, ¿cómo se dice miúcos en español? No sé. Pero pues como que cayendo desde arriba, o sea, desde abajo, reflujo y también flema, flema, ¿no? Así se dice en español. Flema cayendo desde arriba, o sea, cuando estoy dormido. Entonces, como dos cosas juntos, por eso ha estado tan difícil cantar. Siempre trato de descansar la voz y así, pero he estado sintiendo como que voz irritada todo el tiempo. Entonces, por muchas cosas no había podido. No había tenido ningún video, hacer ningún video o pues así. Entonces, nada más pensé que ahora que ya fui a ver a un doctor y sé que está pasando, pensé que estaría bien subir o hablar de lo que pasa y pues compartir con ustedes. Entonces, y muchas gracias por su apoyo y espero poder hacer algo pronto. Pero pues que por favor tengan paciencia. Muchas gracias. Matane.